La verdad nos hace libres. Qué gusto estar con todos ustedes aquí en La Verdad Nos Hace Libres y este espacio internacional que se difunde a través de la estación de cable Optimum en los Estados Unidos, no solo en Nueva York, sino en varios estados, llegando a millones de personas. Ya estamos con nuestra invitada, vamos a estar en instantes con Magdalena Sánchez Blesa. Ella es una poetisa y vamos a conocer aspectos importantes de su vida, de su carrera y, obviamente, junto a nuestro corresponsal desde Cold Spring, área metropolitana de Nueva York, Juan Carlos Salcedo. Veamos esta semblanza. Magdalena Sánchez Blesa. Allí pasó su infancia hasta la edad de 12 años, momento en que se trasladó a Alhama de Murcia. Perdió a su padre cuando solo contaba con 8 años. Ahí empezó a escribir, buscando en la poesía el consuelo a tan terrible pérdida. Juan Carlos Salcedo está con nosotros desde Nueva York. Bienvenido, Juan Carlos. Qué gusto tenerte aquí en La Verdad. Gracias, muy amable, Roberto. Es un gusto estar nuevamente con toda nuestra audiencia y con todo el equipo de La Verdad Nos Hace Libres. Todas las semanas en este espacio internacional cubrimos eventos, organizaciones o personas que tienen notabilidad internacional y regional. Hemos tocado a través de estos ciclos con rigurosidad que se merecen temas que han ido desde las armas químicas y biológicas hasta la crisis de Corea del Norte, impresiones aún de un prisionero de Guantánamo, la visión de los ganadores del premio Nobel de la Paz o experiencias de expertos del FBI que negocian en situaciones de crisis, por nombrar algunas. Sin embargo, en esta oportunidad, el protagonista de hoy será usted que nos ve o escucha y todos los que estamos al frente y detrás de las cámaras en este programa. Hoy, este programa no podrá ser más internacional y regional. Paradójicamente, tendremos un espacio en realidad intensamente personal y universal al mismo tiempo. Hoy veremos las cosas del alma, esto desde la perspectiva y la voz de una gran poetisa que le habla a esta generación. Un analista notable de la vida y de las vidas desde Murcia, España. Y aquí, un destello de lo extraordinario que es su talento. Me han dado tantos premios a lo ancho de mi vida, han sido tantos besos para cada poesía, menciones especiales de abrazos como casas, han sido tantos ojos mirándome a la cara, han sido tantos miles de públicos escasos, porque yo soy poeta de aceras y de patios. Mi premio, vuestros ojos atentos y escarchados. Nunca he sido poeta de grandes escenarios. Solo tengo un proyecto medianamente claro. Yo no escribo mis versos para ningún jurado. Vosotros sois mis jueces, para vosotros canto. ¿Qué otro premio pretendo si logro emocionaros? Pero hacedme un favor, si en algún caso me muero y, esas cosas de la vida, quieren poner mi nombre a una avenida a los que no me miraron a la cara. Quieren contar de mí lo que no vieron, o quieren desmentir lo que dijeron, ya sabéis, esas cosas de los hombres que entienden más de oro que de humanos. Vosotros sois testigos. Decidles de mi parte que yo ya fui premiada con los pocos o muchos que me dieron la cara. Que no malgasten placas en plazas ni avenidas, que yo no quiero nada faltándome la vida. Mi premio fue la gente que se leyó mis libros, que me llamó una tarde para tomar un vino, decirles de mi parte que fui de los sencillos, poeta solitaria de públicos divinos. Que no me brinden plazas, que no me brinden plazas, que soy más de caminos. Gracias por estar con nosotros, Magdalena. Es un verdadero honor tenerte acá en este segmento internacional de La Verdad Nos Hace Libres. El honor será mío siempre. Bueno, tal vez el epicentro de mucho de lo que ha pasado en tu vida ha sido la familia. Avanzaste la vida agarrado de los tuyos hacia atrás a los abuelos, al presente el esposo y los hijos, y adelante los nietos. ¿Qué aprendió de la vida familiar, del calor y de las penas que uno comparte? ¿Y qué legado busca dejar a sus hijos? Bueno, yo un día estaba en la puerta de casa y miré a mis tres hijos y dije, no les puedo dejar dinero, no les puedo dejar herencia, quizás, y sí les puedo dejar lo que llevo en mi corazón. Entonces les escribí el poema Instrucciones a mis hijos y le puse ese título para que ellos, cuando, sin faltar yo, cuando ellos tengan ya la posibilidad de ser gente madura y de aplicar en la vida lo que yo quise que supieran, pues yo creo que mirarán ese poema, verán ese título y dirán, mi madre quería esto de nosotros y queremos cumplirlo. Y es como una especie de base que les doy de lo que es la vida y de, según la experiencia que yo he tenido, porque creo que solo a través del amor podrán conseguir ser felices. De otra manera no se va a poder ser feliz nunca. Cuando tú llegues la hora de tu partida de este mundo, no creo que estés pensando en ese porche que conseguiste ni en ese chalé que conseguiste, estarás pensando qué huella he dejado en esta Tierra, qué dejo a los demás, qué recuerdo van a tener de mí. Y eso es lo que quiero que mis hijos entiendan desde ya, que cada de los 7.000 millones de personas que hay en el planeta Tierra, que de todos se hagan eco, que sepan que existen y que están ahí y que tienen que mirar por ellos. Te decía que te hemos visto avanzar tu vida desde niña, es un gran impacto que tienes, tu conexión con el pasado, con tus papás, el presente, con tus hijos, tu esposo. Y también te he escuchado ya varias veces hablar acerca de los nietos. Entonces, obviamente, la vida la llevas tú agarrada a la mano de tu familia, la que está y la que estuvo, y los amigos que también están en el camino, me imagino. Sí, bueno, yo es que yo soy una persona de mucha familia, tengo un arraigo muy particular y una presencia siempre muy intensa en mi corazón sobre lo que es la familia. Es que mi concepto de familia no llega a la gente que se encierra en mi casa de noche. Mi concepto de familia es el mundo, cada amigo, cada persona que pasa por mi lado. Y entonces siempre intento inculcar eso a los demás. El respeto a los mayores, que siempre lo he tenido muy presente, porque creo que es imprescindible para que todo vaya bien. En mi último libro, Nana para dormir a mis abuelos, yo digo que pasar el dedo por las arrugas de los abuelos te llevará siempre a un lugar seguro, porque vienen de una tarea muy hermosa en la vida, vienen de saber mucho, de tener muchas experiencias, que pueden enseñar. Y tengo mucho respeto por los ancianos, tengo muchísimo respeto por los niños, y en general por los seres vivos, porque yo le digo en el poema de instrucciones a mis hijos, a los chicos, a cada ser vivo que habite la tierra, respetarlo siempre. Y eso es lo que pretendo, que se den cuenta de que cada planta, cada animal, cada ser humano, cada ser vivo, tiene una importancia y tiene que ser cuidado y mimado por nosotros, por mis hijos, en este caso, que son a los que yo tengo que decirles, o tengo que enseñar a vivir. Yo al resto del mundo no le puedo dar ninguna instrucción, pero a mis hijos, pues sí. Podríamos escuchar instrucciones a mis hijos. Jamás un conato de daros la vuelta. Jamás una huida, por muchos que sean. Jamás ningún miedo. Y si acaso os diera, jamás os lo noten. Que no se den cuenta. Jamás un me rindo si no tenéis fuerzas. Aunque fuese a gatas, llegad a la meta. Que nadie os acuse, miradme a la cara. Que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible. Si es que los hubiera, yo no los conozco. Y mira que llevo yo sueños a cuestas. Jamás. Y os lo digo como una sentencia. Miradme a la cara. Jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa. No hay nadie en el mundo que no la merezca. Hacedle la vida más fácil, miradme a cada ser vivo que habite la tierra. Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra por pasar de largo sin gloria ni pena delante de un hombre. Y no preguntarnos qué sueño le inquieta, qué historia le empuja, qué pena lo envuelve, qué miedo lo para, qué madre lo tuvo, qué abrazo le falta, qué rabia le ronda, qué envidia lo apresa. Jamás, y os lo digo, faltándome fuerzas, si el mundo se para, os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo empuje. Remangaos el alma, sed palanca y rueda, tirad de la vida vuestra y de quien sea, que os falte camino, perder la pelea contra los enanos. No sed los primeros, que os ganen los hombres que no tienen piernas. No sabedlo todo, dejad que contesten los que menos sepan. Las manos, bien grandes. Las puertas abiertas, anchos los abrazos, fuera las fronteras. Hablad un idioma claro que se entienda. Si estrecháis la mano, hacedlo con fuerza, mirando a los ojos, dejando una huella. Prestad vuestra vida. Regaladla entera. Que a nadie le falte ni una gota de ella. Cantad. Que cantando, la vida es más bella. Y jamás os hablo desde donde nazca el último soplo de vida que tenga. Jamás una huida. Por muchos que sea. Que bueno, estamos conociendo la semblanza de una poetisa. Y estamos dialogando con Magdalena Sánchez Blesa, desde España. La escuchamos atentamente, conociendo este su recorrido. Y en el pasado, como ahora en el presente, le escuchamos decir y referirse a las vivencias que uno tiene en el mundo. Y que usted aprecia que luchan y no se rinden y sueltan aún sueños imposibles cada persona, cada individuo. Y en sus poemas también usted habla a menudo de este mundo, que a través de la vida muchos individuos, que a su vez son en sí pequeños mundos. Háblenos un poco acerca de esa experiencia y esa lectura que tiene de cada vida. Para hablar de esto, prefiero casi recitar un poema que tengo que se llama Mis héroes. Porque ahí recojo, pues digamos, de verdad lo que yo pienso de cada persona y lo que he aprendido y aprendo de cada persona cada día. Entonces, hice un poema para la gente sencilla. Yo soy una poeta, ya lo he dicho, al principio ya ha salido un poema mío que dice, yo soy poeta de aceras y de patios. Yo soy poeta de la gente sencilla, de la gente humilde, de la gente débil, de los que lo están pasando mal realmente. Porque creo que en mi público el que necesita oír eso, el que lo está pasando bien no me necesita tanto. Pero quizás el que necesita un poco de fuerza, pues aquí tiene una poeta o una amiga o una persona que mira mucho por esa gente porque yo lo he pasado mal, muy mal en mi vida. Entonces, sé ponerme en los zapatos de esta gente y lo sigo pasando. Y entonces, quiero empatizar con ellos y quiero que sepan que lo poco que puedo, que solamente con mi poesía, lo tendrán de mí siempre. Y dice, mis héroes son las gentes que encuentro por la calle con sus manos honradas y su frente tranquila. Mis héroes son las gentes que sudan su trabajo, que para abrir cajones no utilizan horquillas. Mis héroes son las gentes que ganan lo que tienen. Los veo en los mercados contando sus monedas, intentando que cuadren los gastos de su casa con solo cinco dedos de su mano pequeña. Mis héroes normalmente lloran cuando están solos. Suelen perder un pulso, nunca ganan la guerra. Los encuentro a menudo dando palos de ciego, cruzando preocupados por los pasos de cebra. Mis héroes van andando porque no tienen alas. Incluso muchas veces van en silla de ruedas. Mis héroes son de carne, tienen muchas heridas, tienen pocas medallas. No los sigue una orquesta. Los he visto temblando de miedo, con los ojos opacos y perdidos buscando una respuesta. Los he visto llamando a puertas imposibles. Los he visto cantando para olvidar su pena. Mis héroes normalmente andan a ras del suelo. Tienen muchos achaques. De noche se desvelan. No tienen un futuro que amarre su esperanza. No tienen un pasado que los lleve de vuelta. Pero yo los he visto sonriendo en la calle. Temblándoles la vida me han regalado un beso. Suelo verlos gozando por los pies de cebra. Y puedo aseguraros que son de carne y hueso. Bueno, en una de las lecturas o entrevistas que vi suyas, había una en la cual usted decía que al ver al mundo veía personas y pensaba, era muy curioso y pensaba, ¿qué historia tiene esta persona para contar? Y hace referencia que estaba en un café y había una persona de edad sola y alguien se sentó a beber café con ella, a saludar a esta persona anciana. Y usted estaba pensando, ¿qué significaría ese diálogo? Entonces, entiendo que siempre cuando vea a una persona, usted está imaginándose qué historia hay con esa persona. Y cada historia, cada persona tiene una historia para contar. Y entiendo que esa es su perspectiva de caminar por el mundo y de buscar esos diamantes en todas las calles, en las plazas, en todo lado. Porque un poeta tiene que estar ojo a visor siempre para captar lo que los demás le están entregando y regalando. Porque cada persona tiene un regalo para ti, que es su propia historia. Entonces, si tú no sabes verla, tú no puedes ser poeta. Y entonces yo voy mirando siempre a la gente y me voy imaginando qué vida o lo que ellos me cuentan de pronto. Y yo de pronto soy la que tengo que contar esa historia para que los demás la entiendan. Porque ser poeta es muy delicado y es una labor muy responsable por la parte de un poeta porque tiene que decirle a los demás lo que está sintiendo esa persona. A mí me suelen decir mucho, no sabía contarlo, lo has contado tú, me has contado la historia mía, me la has contado tú, pero yo no sabía contarla. Entonces, esa es la labor y la tarea de un poeta cuando pretende hacer algo por el mundo, saber contar la historia de los demás. Y creo que yo acierto mucho porque lo he vivido mucho también. Yo me estoy dedicando mucho, me he dedicado a vivir. Entonces, sé y he pasado por muchas historias, por muchos problemas, por muchas movidas en las que he aprendido mucho para contarlo de los demás también. Y voy siempre contando cosas por la vida. Y, por ejemplo, mi hija ayer me contó una historia de una niña que fue a su cumpleaños y que no llevo regalo porque no tenía posibilidades económicas. Le he hecho una excusa, mira, es que se me ha roto, no me lo cambiaba la de la tienda. Y de ahí saqué yo un pequeño escrito que publiqué en Facebook diciendo que hay que ver cuánta pena tuvo que pasar esa niña pensando cómo le decía esa excusa a mi hija. Para poder argumentar que ella no llevaba un regalo. ¿Por qué? Porque hay muchos monederos vacíos en muchas casas. Yo miro dentro de esos monederos vacíos y veo historias muy grandes, muy hermosas y muy para contar. Tenemos algunos minutos más. Magdalena, queremos agradecerle por este tiempo. Pero antes de cerrar esta entrevista, háblenos un poco de su actividad en el arte. No solo se ha circunscrito en la poesía. Muchos le conocen como escritora, como directora de cine, como actriz y hasta diestra en las artes culinarias en una cocina que hoy es un restaurante famoso. Cuéntenos esa parte de su vida y de la publicación de su próximo libro, además de otras actividades de las cuales sabemos que está incursionando. Sí, bueno, ahora voy a publicar un cuarto libro que se llama Instrucciones a mis hijos, que es un legado a ellos, a mis tres niños, para que, bueno, se haga conmigo el mundo. Quiero compartirlo conmigo, porque hablo de, pues es como un manual de instrucciones, como puede llevar un microondas, una secadora de pelo. Porque lo que en realidad hago en ese libro es darles las instrucciones pertinentes para que hagan de este mundo un planeta mejor para todos los demás. Es cuidar un poco el entorno donde vivan, que solo el hecho de tirar un papel al suelo o de hacer un guiño mal hecho a una persona puede vivirla mucho. Y entonces, pues, quiero que tengan muchos detalles de gente, que tengan mucho conocimiento para que todo el que pase por su lado se sienta bien, que hagan un mundo más cómodo. Y en eso consiste en este libro. Luego sí tengo el restaurante donde viene mucha gente a comer y yo les recito poemas si quieren. Hemos hecho una película, porque el restaurante se vino abajo en un momento de la vida muy duro, muy difícil, para que, bueno, nos conocieran. Y logramos, una familia en número rojo, que esa película se estrenara en los cines de España, incluso llegará hasta Puerto Rico y República Dominicana. Es la historia de una familia que se une para salvar un negocio. Fue muy hermoso producir esa película. El director de la película fue mi marido, que él sí es director de cine, yo soy así, pero bueno, me siento más poeta. Y por circunstancias de la vida tuve que hacer de protagonista de la película, porque era yo la que llevaba las riendas del restaurante y todo era muy verdad dentro de la película. Pero aunque sí es verdad que la película costó mucho esfuerzo y se logró. ¡Alto, policía! Y terminaron haciendo... ¡Una película! Magdalena, a modo de cierre, al presente está usted en medio de una batalla que la asume con valentía y afronta con tenacidad. Como despedida, ¿qué mensaje podría dar a todos aquellos que están enfrentando el flagelo del cáncer? ¿Y qué lecciones ha aprendido y qué le puede decir a aquel que la escucha o que la ve el día de hoy? Mira, yo cuando me dieron la noticia de que tenía un cáncer de mama, evidentemente no fue grata y fue bastante duro. Pero de pronto uno saca fuerza de donde no hay y empieza a mirar la vida y decir, bueno, yo vengo a irme, eso es lo primero. A ver cómo me voy y con qué dignidad me voy. Y dejar un legado y dejar una huella. Espero no tener que irme todavía, pero si en un momento dado tiene que ser así, yo creo que he vivido bastante. Hay gente que se va con mucha más injusticia que yo porque han vivido mucho menos. Entonces, lo que sí quiero decir es que hay enfermedades mucho más duras que las del cuerpo, que son las del alma, que no se quitan con una quimioterapia, que son la envidia, que son el rencor, que son muchas cosas malas para el ser humano. Y que hay que trabajarlas desde el conocimiento y desde el interior de uno mismo, porque es así que hay que erradicarlas del mundo, pero ya, inmediatamente. Y lo demás, pues intentaremos que los médicos que estamos en sus manos, pues traten de hacer lo mejor que sepan porque saben muy bien y son muy profesionales. Por lo menos en el caso mío, está siendo todo muy así y confiemos en que, bueno, la ciencia está muy avanzada y todo salga adelante. Pero aún así, si de pronto hay que irse, uno se irá y se irá con una gran sonrisa y dejará una gran huella. Eso es lo importante en la vida y no hay otra. Juan Carlos, queremos agradecerte a ti por este contacto con Magdalena Sánchez. Este es el perfil, más bien, y la semblanza de una poetisa. Un tiempo realmente muy diferente en una entrevista totalmente distinta a las que hemos tenido hasta este momento aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Y Magdalena, queremos agradecerle a usted por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Nosotros tenemos una línea, no somos un medio religioso, pero sí identificados en la palabra de Dios y con mucha fe en nuestra oración y nuestro apoyo en esta etapa que está atravesando en esta lucha contra el cáncer y nuestra oración para que definitivamente el Altísimo pueda llevar la sanidad hasta su vida. Queremos agradecerles a ambos por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Magdalena, sus palabras de despedida, por favor. Pues nada, que mucho ánimo a todos, mucha fuerza y a dejar un mundo mejor. Muchas gracias por esta entrevista tan hermosa. Juan Carlos. Hasta la próxima. Hemos dialogado y escuchado con Magdalena Sánchez Blesa, una persona muy particular, muy especial, conociendo la semblanza de una poetisa aquí en La Verdad. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!